Una vez que ya revisamos la página 62 de B2B de Grammar, entonces ya podemos hacer el ejercicio 9 de la página 13. Que sería B2B Question, las preguntas que tiene B2B. Entonces acá tenemos que ordenar primero de la A a la E las preguntas y luego tenemos que parear con sus respuestas. Por ejemplo, What's this? Sería What's this? You married are? Sería Are you married? You are? How are you? Name your what's? What's your name? From where you are? Where are you from? Una vez que ya tenemos todo ordenado, entonces ahí pareamos con las respuestas. Por ejemplo, What's this? ¿Qué es esto? It's an eraser. Are you married? No, I'm single. How are you? I'm okay, thanks. What's your name? Pablo. Where are you from? I'm from Valparaíso. El ejercicio B tiene un audio. Vamos a escuchar. Que es para practicar. Audio 1.20 2-2-7-4-3-6-9-0 What's your phone number? Now you do it. 2-2-7-4-3-6-9-0 Question What's your phone number? Anna. Question What's your name? I'm from Australia. Question Where are you from? It's a pen. Question What's this? Bien. Según el modelo, decimos primero las respuestas y luego la pregunta. Por ejemplo, acá la respuesta es 2-2-7-4-3-6-9-0. La respuesta y cuál sería la pregunta. Por eso dice question. Pregunta What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? El siguiente sería, por ejemplo, Lily. Es la respuesta y la pregunta sería What's your name? What's your name, Lily. El siguiente, I'm from Asunción. Es la respuesta. Y la pregunta sería Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? I'm from Asunción. Este ejercicio vamos a realizar durante la clase sincrónica. También el C. El C nos dice Ask three students questions to complete a table. Cada uno va a preguntar a tres estudiantes preguntas y va a completar aquí la tablita que tenemos. Por ejemplo, name. Acá va a estar María. Acá va a estar Ana. Acá va a estar Norma. Phone number. El número de teléfono de María. Phone number. El número de teléfono de Ana. Y phone number. El número de teléfono de Ana. Hamptown. Hamptown sería la ciudad donde vive. Acá la ciudad donde vive María. La ciudad donde vive Ana. La ciudad donde vive Norma. Married status. Sería el estado civil de cada una. Por ejemplo, single. Que dijimos que es soltero. Se escriba así. Soltero también. Married. Divorced. Entonces escribimos. Cada uno escribe de tres compañeros. Gracias. ¿Qué?